Buenas noches, muchas gracias Estela, un gusto, doctora Estela Bresiani, un gusto verla nuevamente. En primer lugar quiero agradecerle a los organizadores por esta importante actividad, ya es la segunda vez que nos vemos en este recinto, para compartir sobre estos temas de derecho tan trascendentes que es importante comentarlos y hablar sobre ellos en estos foros. Gracias, señor presidente. No ha sido posible que se apruebe el proyecto. Entonces, como ese proyecto no se ha aprobado, salió esta ley que vino a dar una solución de emergencia al problema de los desautos. Pero en esta ley de monitoreo arrendaticio, tomando en cuenta que el proceso de monitoreo es un proceso que se quiere que sea expedito, que brinde una justicia pronta, se limitó a unas cuantas causales que son las que vamos a ver, partiendo de la base de que esas causales son de fácil tramitación y van a tener como consecuencia una discusión menos amplia y, por lo tanto, una solución más rápida a los conflictos. El monitorio arrendaticio es un proceso de desahucio, es una vía expedita para hacer valer la resolución del contrato en los supuestos que expresamente establece la ley. Dice la ley que se pueden formular por el monitorio arrendaticio las pretensiones originadas en relaciones de arrendamiento de inmuebles. Y por inmuebles tenemos que entender, bueno, inmuebles, casas de habitación, lotes vacíos, locales comerciales. Ya comencé a meterme en temas espinosos porque aquí hay algunos que ya están volviéndome a ver raro. La primera pregunta que tenemos que hacernos con el tema del monitorio es si es aplicable a negocios comerciales. Por negocio comercial entendemos cuando se alquila un local con mesas, sillas, ollas y todo lo demás de tal manera que no solo se alquila solo el local sino todo lo que es necesario para el funcionamiento del negocio comercial. Y en este tema hay compañeros de la jurisdicción civil, de esos cabezacalientes que andan discutiendo las cosas que dicen que, y lo de cabezacalientes lo digo con respeto y con cariño porque son mis compañeros con los que nos ponemos a discutir de vez en cuando de temas de derecho civil. Hay quienes dicen que la ley de monitorio arrendaticio no se puede aplicar aún cuando se trata de un negocio comercial. Bueno, se dice, cuando se alquila un negocio comercial, se alquila más allá de un local, es una relación contractual compleja que impide aplicar esa ley de monitorio arrendaticio que establece un procedimiento tan sencillo. Personalmente creo, discrepando del criterio de mis estimables compañeros y amigos, que la ley de monitorio arrendaticio se puede aplicar tanto a locales comerciales o a negocios comerciales. ¿Por qué digo esto? Porque la ley de monitorio arrendaticio es una normativa estrictamente procesal que viene a modificar en cuanto a las causales que vamos a ver el tema de la vía para resolver el conflicto. Dice la ley en el artículo 1. Mediante el proceso monitorio se tramitará el desahucio originado en una relación de arrendamiento civil o comercial. Y pienso que se sobreentiende, aunque la ley no lo dice, que se refiere a negocios comerciales en los que una parte trascendente del negocio comercial es el bien inmueble. Hay un voto unipersonal del compañero, de mi compañero del Tribunal Primero Civil, del doctor Hernández, que es el 34 Udo, 1014, donde él sostiene que la vía monitoria no está prevista para el desahucio cuando se trata de negocios comerciales. Yo redacté el voto salvado para contradecirle la tesis a don Álvaro, pero nunca he tenido la oportunidad de salvar el voto en un proceso de mayor cuantía porque este voto salvado de don Álvaro lo emitió en un proceso de menor cuantía. La ley de monitorio arrendaticio está prevista para cuatro causales fundamentales. que el legislador entendió que eran las causales sencillas que podrían tramitarse por este procedimiento. Expiración del plazo del arrendamiento y el sustento lo encontramos en el artículo 1 de la ley de monitorio arrendaticio y en el artículo que se refiere a la expiración del plazo de arrendamiento, el artículo 113 de la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos. La otra causal que está prevista es la de falta de pago de la renta. Y eso, el sustento lo encontramos en el artículo 1 de la ley de monitorio arrendaticio, en el artículo 66, donde se regula el tema del pago y en el artículo 114 de la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos. La otra causal que se regula es la falta de pago de gastos del condominio. Y aquí también encontramos el sustento en el artículo 1, que es el que establece todas las causales de la ley de monitorio arrendaticio, y el artículo 25 de la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos. Y finalmente, la falta de pago de los servicios públicos, que encontramos sustento normativo en el artículo 1 de la ley de monitorio arrendaticio y en el artículo 64 de la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos. Cuando estamos ante la causal de expiración del plazo del arrendamiento, hay que decir que, de acuerdo con la ley, sólo procede si el demandante demuestra que manifestó por escrito la voluntad de no renovar el contrato, según lo dispuesto por el artículo 71 de la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos. Y el artículo 71 de la ley le exige, dice que habrá prórroga tácita del arrendamiento cuando el arrendador no haya notificado al arrendatario la voluntad de no renovar el contrato por lo menos tres meses antes de la expiración del plazo original o el prorrogado anteriormente. Un trato diferente recibe el tema de la expiración del plazo del arrendamiento cuando se trata de viviendas de interés social, porque en ese caso sólo procede invocar la causal de expiración del plazo del arrendamiento cuando el arrendador la solicita, además, para uso propio o de sus familiares, según lo que dispone el artículo 100 de la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos. Cuando la causal es falta de pago de la renta, tal como ha sucedido siempre con el desahucio, bastará con que el actor alegue y señale con claridad los periodos no pagados. Y el Tribunal Primero Civil ha admitido, lo que no es nada novedoso, que cuando hay pago incompleto de la renta es una causal para proceder al monitorio arrendaticio. Cuando hay falta de pago, cuando hablamos de la falta de pago de los gastos del condominio, hay que demostrar que en el documento que dio origen a la relación, el arrendatario se obligó a cubrir los gastos del condominio. Y esta causal puede dar algún problema cuando se trata de llevarla a la práctica, porque la regla general es que los gastos del condominio los paga el condomino, no el inquilino. Entonces, cuando eso sucede, hay que demostrar que el inquilino se obligó a pagar, el arrendatario se obligó a pagar los gastos del condominio, y hay que acreditar que, con un documento emitido por el condominio, que quien está atrasado en el pago, porque no van a certificar otra cosa, es el condomino. Hay que acreditar entonces, que el condomino está atrasado en el pago, y con el contrato, acreditar que está atrasado en el pago, porque el arrendatario se comprometió a pagar los gastos, y no ha cumplido con esa obligación que le impone el contrato. Cuando se trata de la causal de falta de pago de los servicios públicos, se entiende que esto es causal para establecer el desahucio por la vía del monitoreo arrendaticio, cuando le corresponda al arrendatario el pago. Y el artículo 64 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos establece ciertos criterios que vale la pena tener en consideración. Dice la ley que las partes convienen a cuál de ellas corresponde el pago de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, sanitario, electricidad, u otros servicios originados en el uso de la cosa. A falta de convenio, al arrendatario le corresponde pagar esos servicios, excepto la cuota básica del agua. Los recibos por los servicios públicos correspondientes deberán ser entregados en el inmueble arrendado. Y después dice algo que también es muy importante, que el pago de cuota de servicios públicos que correspondan al arrendatario se asimilará al pago del precio del arrendamiento e integrará con este una obligación única e indivisible. Prácticamente lo que la ley viene a establecer cuando establece como causal la falta de pago de servicios públicos es a ratificar lo que dice esta norma al final. ¿Cómo se acredita la falta de pago de los servicios públicos? Bueno, se acredita con la certificación o la constancia que emitan los proveedores de los servicios. Y aquí hay otro tema interesante. Se presenta al juez una demanda para demostrar que el inquilino está atrasado en el pago de los servicios y entonces habrá que presentar la demanda con el recibo sin pagar. o habrá que presentar el recibo pagado y demostrar que en el contrato el inquilino, el arrendatario, se comprometió a pagar los servicios públicos y no los ha pagado. Sobre el tema de las causales hay una resolución del Tribunal Primero Civil que es la 243-3U del 2014 en la que se dijo que si la demanda se plantea por dos causales y de entrada se observa que una de las causales es absolutamente improcedente la demanda se debe cursar por la otra causal. Y esto tiene que ver con lo que decía mi compañero Jorge Olaso que tiene que ver con el derecho de acceso a la justicia. Esta es una resolución que se conoció en segunda instancia en primera instancia venía rechazada totalmente la demanda porque una de las causales era absolutamente improcedente y el Tribunal dijo no, no procede por esta causal porque es evidentemente improcedente pero hay que cursar la demanda por la otra causal porque no podemos negarle al actor el derecho de accionar que como sabemos es un derecho fundamental. Para ubicarnos en el tema de las causales es importante ver cómo se regula esto cuando se trata de la presentación de la demanda. Los requisitos de una demanda de monitoreo de arrendaticia son los mismos de cualquier otra demanda las calidades de las partes la exposición de los hechos hay que indicar la ubicación del inmueble hay que decir claramente la causal invocada hay que señalar el monto de la renta siempre aunque no sea la demanda no sea por no pago de la renta hay que indicar el monto de la renta porque ese elemento es trascendente para para otros aspectos hay que indicar la fecha de pago los fundamentos de derecho el ofrecimiento detallado y ordenado de todos los medios de prueba bueno esta ley ya lo lo señala así lugares para notificaciones y esta ley no exige indicar la estimación de la demanda yo creo que esa no indicación de la estimación de la demanda no es que no tenga que hacerla las demandas monitoreas hay que estimarlas y en ese aspecto habría que integrar la ley de monitoreo de renta con el código procesal civil porque la estimación de la demanda es trascendente incluso para la fijación de los honorarios de los abogados cuando la demanda es por falta de pago de la renta la demanda tiene que tener los requisitos generales y tiene que tener una identificación muy clara de los meses adeudados la ley no exige esto expresamente pero se entiende que hay que hacerlo porque de la identificación de los meses adeudados puede depender el cobro de los alquileres insolutos cuando estemos ejecutando la sentencia del monitorio cuando la demanda es por expiración del plazo tiene que tener los requisitos generales pero además tiene que aportarse con la demanda un documento acreditativo de haberle manifestado al arrendatario su voluntad de no renovar el contrato conforme lo dice el artículo 71 de la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos pero además esa manifestación de voluntad de no renovar el contrato tiene que haberse hecho como lo dice la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos el artículo 19 de la ley dice cómo es que hay que hacerse eso y dice que establece cómo se notifica que debe notificarse por acta notarial o por simple entrega del documento en la casa de habitación o en el domicilio señalado en el contrato y cuando el destinatario no quiera o no pueda firmar el recibo del documento o no se encuentre en los lugares indicados la notificación se entregará a cualquier persona que aparente ser mayor de 15 años que se halle en la casa de habitación o en el domicilio señalado y en tales casos a falta de notario la notificación se practicará ante dos testigos o ante la autoridad de policía del lugar quienes deberán anotar la fecha de entrega y firmar tanto el original como la copia del documento entonces además de demostrar haber manifestado la voluntad de no renovar el contrato además de hacerlo con el plazo de antelación que vimos anteriormente hay que notificarlo bien como dice el artículo 19 de la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos y aquí hay un detalle procesal que es importante que pasa si con la demanda no se presenta el documento que acredite haberle avisado de que no se le va a renovar el contrato bueno ahí entraríamos en toda una discusión de si hay que rechazar de plano la demanda o hay que prevenir la corrección de la demanda la ley no prevé la corrección de documentos indispensables que se deben presentar pero algún juez muy muy condescendiente podría perfectamente decir vamos a hacer la prevención para aprovechar esta demanda que ya está presentada les prometo que ya voy a terminar cuando la demanda es por falta de pago de los gastos del condominio además de los requisitos generales hay que presentar un documento en el que conste pacto expreso de que el arrendatario pagará los gastos del condominio como decía anteriormente y como demostramos que el arrendante está trazado en los pagos del condominio bueno hay que presentar una certificación de un contador público autorizado donde se haga constar que el dueño del condominio está trazado en el pago de los gastos del condominio vean que la discusión que se va a plantear en el proceso monitorio va a ser si el pago le correspondía o no le correspondía al arrendatario bueno podría plantearse también la discusión de si estaba o no estaba atrasado en el pago de los gastos del condominio cuando la demanda es por falta de pago de los servicios públicos debe cumplirse con los requisitos generales de la demanda y además hay que presentar una certificación o constancia que emitan los proveedores de los servicios indicando que el propietario está trazado en el pago de los servicios públicos y después habrá que demostrar que ese atraso en el pago es por culpa del arrendatario y también aquí entramos en la otra en una podíamos entrar en una discusión que pasa si no se presenta la certificación con la demanda si hay que prevenirla no hay que prevenirla y tendríamos que reiterar lo mismo que acabo de decir dependiendo de la visión que tenga el juez en relación con el cumplimiento de los requisitos de la demanda hay una resolución del tribunal primero civil que es la 344-12-2014 donde se dijo que no hay ninguna imposibilidad de presentar documento acreditativo del atraso en el pago de los servicios públicos cuando se trata de un de un de un conglomerado de habitaciones que están que tienen un solo medidor el tribunal dijo no hay problema para acreditar presentar un documento que acredite el atraso en el pago cuando se trata de un conglomerado de habitaciones con un solo medidor y bueno esto puede causarle a uno algunas alguna algún pensamiento de confusión pero aquí lo que el tribunal dijo en realidad es y podemos no estar de acuerdo con eso dijo propietario demuestre que usted está atrasado en el pago y en el proceso monitorio se determinará si el atraso es por el inquilino por el arrendatario que usted demandó entonces cuál es la discusión cuál va a ser bueno él estaba atrasado pero no estaba atrasado por culpa mía sino que era por otro inquilino y esa fue la solución que el tribunal vio en un caso que se nos presentó donde en realidad no hallamos por dónde salirle a esa situación que repito podría ser una una solución cuestionable podría ser discutible pero sería la única forma de darle entrada a la discusión de un tema como ese ya voy a terminar si la demanda es defectuosa se le previene el cumplimiento de los requisitos conforme ya sabemos dentro del plazo de cinco días y hay que entender que se previenen los requisitos de la demanda que dispone el artículo 3 que establece los requisitos de la demanda y podemos decir que no se refiere esa prevención no se refiere a documentos que haya que presentar como lo dice expresamente la ley y aquí entramos voy a hablarles un poquito del tema del rechazo de plano de las demandas y reitero lo que decía mi compañero y amigo Jorge Olaso en cuanto a en cuanto al tema de acceso a la justicia en la resolución 315 13 2014 del tribunal primero civil se dijo que no es posible que el juez de oficio determine tolerancia en el pago para rechazar de plano la demanda vean un juez antes de darle curso a una demanda como consecuencia de lo que le expuso el actor un actor demasiado honesto porque prácticamente le dijo le dio los motivos para darle curso y para rechazársela de plano le dijo que venía pagando atrasado durante mucho tiempo y que él se lo había venido permitiendo entonces el juez por hablar de más como yo ¿verdad? el juez le rechaza la demanda de plano diciendo que había una tolerancia y que se la había consentido bueno el tribunal le dijo no señor no rechace por eso dele curso a la demanda y allá con base en la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos discutirán el tema de la tolerancia después en otra resolución dijo el tribunal si se alega incumplimiento tardío no es posible rechazar de plano la demanda la causal de falta de pago se configura aún en supuestos de incumplimiento tardío cuando hablamos de incumplimiento tardío estamos hablando que no sólo no pagó en la fecha que le correspondía sino que no pagó después de los siete días de tolerancia legal que establece ahí el código la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos eso lo dijo en la resolución 315 13 2014 que se colegiado seguramente que sí sí la misma y hay una causal de desalojo que está ahí en la ley de monitorio arrendaticio que es la falta de pago de las rentas posteriores si durante el curso del proceso se determina que el arrendatario no pagó las rentas posteriores la ley dice que se ordena el desalojo en forma inmediata se da por terminado el proceso y se condena al demandado a pagar las costas este artículo ha dado algunos problemas algunos jueces cuando tenían un proceso de desahucio se iban a verificar si el inquilino si el arrendatario había seguido pagando o no había seguido pagando en el momento en que determinaban que el arrendatario no pagó las rentas posteriores ordenaban el desalojo de oficio en una oportunidad en el tribunal nos llegó en apelación esa resolución y el tribunal dijo no es posible declarar de oficio el desalojo aún cuando se trata de falta de pago de las rentas posteriores y eso encuentra sustento en una realidad es probable puede darse el caso que el arrendatario le esté pagando al propietario o al arrendante le esté pagando y nosotros sin verificar esa circunstancia vamos a ordenar el desalojo de oficio la norma no quedó inaplicable porque esta norma estaba en la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos pero nunca funcionó pero en la ley de monitoreo de arrendaticio no quedó inaplicable es efectiva porque cuando nos piden que lancemos al arrendatario porque no pagó las rentas posteriores y verificamos que no los ha pagado ahí mismo se ordena el lanzamiento se da por terminado y se condena el demandado a pagar las costas verán que esa norma tiene como finalidad evitar que lo que antes sucedía que los arrendatarios se quedaban ahí viviendo sin mientras se tramitaba todo el proceso y sin pagar la renta bueno eso se acabó con esta disposición que en realidad se trajo de la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos pero ahora si se le dio un sentido práctico y útil entonces es indispensable gestión de parte para ordenar el desalojo y eso se dijo en la resolución 297 1 u 2014 del tribunal primero civil voy a terminar aquí para no cansarlos más sí tengo que decir que es un gusto compartir con mi amigo y compañero don Jorge Olaso y que don Jorge Olaso queda las órdenes para cualquier pregunta que quieran formularle gracias